La presión incomutables por contrabando de combustibles fue la sentencia emitida por la justicia contra nueve ex agentes de Policía Nacional Civil. Nueve agentes de la Policía Nacional Civil fueron condenados por los tribunales de justicia. Son responsables como autores del delito de asociación ilícita. Por tal delito se les impone la pena de ocho años de presión incomutables. Son responsables como autores del delito de contrabando aduanero. Por tal delito se les impone la pena de diez años de prisión incomutables. La pena de prisión deberán de cumplirla en el lugar que determine el juez de ejecución que corresponda. Los policías sentenciados son Freddy Fernando López Trabanino Erick Noé Palacios José Alfonso Cruz Luis Gómez Estrada José Ángel Vélez Lorenzo Hurtado Corado Lile Castañeda Sandoval Amilcar Franco Cabrera Y Juan Zacarías Zacarías El tribunal encontró pruebas suficientes de que dichas personas Permitieron el ingreso de combustible de contrabando de El Salvador a Guatemala Durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012 Además, por los daños ocasionados Los acusados deberán pagar Un millón setecientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco quetzales Con ochenta y tres centavos En forma solidaria y proporcional entre los procesados Tschצou que aquí, nos tunemos Un millón setecientos sesenta y cinco quetzales Un millón setecientos sesenta y cinco quetzales ¿Ahora sí? Gracias.